¡Hola! Aquí su amigo Luz Nocturna y hoy les traigo un juego del cual él también ya tiene bastante tiempo que lo he estado jugando y se llama Unova RPG. Es un juego para computadora y es bastante entretenido. Si son fans de Pokémon pero no tienen dinero para comprarse los juegos o la consola pues esta es una muy buena opción y pues voy a hablar un poquito sobre qué va el juego. Este juego es un desecho por los fans principalmente y posee todos los ataques y todos los Pokémon que han salido de todas las generaciones. Es más, también tiene lo que es Pokémon X y Y y puedes transformarlos en la mitad de la batalla. Tiene poca animación pero es como si estuvieras en el mundo de Pokémon. Tienen sus medallas, sus gimnasios y puedes retar a otros jugadores además. Tienen opciones de eventos y online, en torneos y hay grupos en los cuales pueden encontrar a otros. Está muy completo en ese sentido. Bueno, este es mi equipo Pokémon como se pueden dar cuenta. No estoy nada mal de nivel y pues de ataques tampoco. Voy a explicar de qué va cada cosa. La Pokémon Shop es principalmente para ver un poco los productos que tienes. Son ítems para evolucionar, Pokébolas y los ítems para evolucionar en cuestión de X y Y. Está también el centro Pokémon que es donde recuperas a tus aliados, a tus Pokémones. Después de una pelea o de un gimnasio recomiendo venir aquí constantemente porque estos otros van a matar y además que se agotan sus ataques y tienen un tipo de ataques limitados. El Baco Indigo que realmente no sirve para nada. El juego es gratis, no es necesario comprar las monedas, pero si quieres avanzar más rápido pues sí, deberías de. Aunque realmente no es necesario, o sea, avanzas bastante rápido. El centro de adopción que es en donde puedes comprar algunos Pokémones y poderlos evolucionar a tu manera. Obviamente no tienen todos. Claro, los más fuertes los vas a tener que controlar tú, pero los bases sí los puedes conseguir aquí. El centro de intercambio que ese funciona muy bien porque a pesar de que tiene todos los pelos Pokémon, en muchas ocasiones no puedes sacar aquellos especiales como es el caso de Hengar. Los tienes que intercambiar para obtenerlo, aquí sería una muy buena opción. Hay unas salas privadas que a veces los dueños permiten poner a un tipo de Pokémon y puedes atraparlo ahí. Son muy raras, pero existe esa opción. El localizador de Pokémon es para ubicar más o menos por dónde van los tiros en su ubicación y todo eso, dónde y qué mapa los puedes encontrar. Los equipos, obviamente, es como les comenté. El Pokédex es sobre la información. Un Pokémon en específico. Los ataques, qué nivel necesitan para aprender una habilidad, la rareza de color, todo ese tipo de cosas. Y las técnicas que posee, está muy bien. Voy a dar un pequeño ejemplo respecto a los mapas. Veamos al primero. Y pues bueno, aquí, obviamente, al estar en movimiento van a poder atrapar a algún Pokémon igual con las únicas esferas y atraparlo. Existen, obviamente, como todos sabemos, están las normales, Azul, Trill, Las Mega. Entonces es para atraparlos como ustedes quieran. Obviamente, para los tipo legendario es necesario tener unos chungas, porque si no se van a escapar a pesar de que se estén en rojo. Así. Tienen que checarse y dar sus vueltas constantemente porque en ocasiones no están el líder del gimnasio. Entonces es ir y volver hasta que los encuentres. Y una vez que los venzas, pues ya tendrán la medalla. Ya se sucesivamente para participar. Son raros y conseguirlos todos. Hay también unos maestros Pokémon tipo legendarios que son un poquito difíciles de matar. Pues bueno, es un poco de la explicación. Aquí les voy a enseñar un poco lo que es la pelea como tal. Y claro, es por turnos. Obviamente a la mitad de una pelea puedes ir cambiando tus aliados cuando te convenga más. Lo que sí es en el caso de Mewtwo, que ahorita se les voy a enseñar, es importante la evolución para ciertos ataques ya sean físicos o psíquicos. Baja un poco más de lo normal. Pero bueno, aquí se los dejo de rápido. Es un juego que yo recomiendo. Está bastante bien. Y pues de entretenido. Si eres pobre, por ejemplo, y no tienes otras opciones, pues te recomiendo mucho este. Es como si fuese uno de los primeros, de la primera generación, un poco mejor. Pues créeme, te va a encantar. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos para la próxima. Bye. Ya es hora de irme. Pero antes, suscríbanse, den like y comenten. Nos seguimos viendo. ¡Hasta otra!